Mañana dará comienzo la fiesta de la Vendimia que se iniciará con la Santa Misa para terminar la jornada con el concurso de racimos de uva Moscatel. Pero sin duda el momento más esperado dará comienzo el domingo a la una de la tarde. Un fin de semana único para vivir una de las fiestas más importantes de la localidad. Ya está todo preparado para la celebración de la más tradicional y ancestral fiesta de la localidad, la Vendimia, que llenará las calles de Manilva durante este fin de semana. Estos festejos pondrán el broche de oro a todas las celebraciones veraniegas en el municipio. Las delegaciones de fiestas, cultura y agricultura aunan esfuerzos para que tanto vecinos como visitantes podamos disfrutar de unos festejos que forman parte de las fiestas singulares de la provincia de Málaga. El programa preparado dará comienzo mañana sábado con la Santa Misa en honor a Nuestra Señora de los Dolores que será cantada por el coro Santa Ana de Manilva y que dará comienzo a las siete y media de la tarde. Posteriormente la imagen procesionará por las principales calles de Manilva Pueblo acompañada de la banda municipal de música y las reinas y damas de la feria de agosto. Uno de los momentos más importantes de estos festejos se producirá cuando la imagen reciba en el escenario instalado en la calle Mar la ofrenda de la uva a cargo de los agricultores del municipio agradeciendo un año más la cosecha. Se premiará a los racimos de mayor peso. La música y el baile en este mismo lugar se iniciará a partir de las 10 de la noche con los grupos calima y latidos. El domingo 7 de septiembre la fiesta dará comienzo a la una de la tarde en la calle Mar. Ese día miles de personas disfrutarán del buen ambiente de una de las fiestas más importantes del municipio que será amenizada en distintos escenarios por los grupos latidos y sótano sur. A lo largo de la jornada habrá degustaciones de uva y vino de la tierra así como reparto de los obsequios típicos del domingo rociero. A las 6 de la tarde se realizará el desfile de caballos a cargo de la peña caballista de Manilva y a las 7 de la tarde el lagar de la plaza de la Vendimia acogerá una de las imágenes más difundidas de la localidad la pisa de la uva con degustación del primer caldo de la temporada. El concejal de agricultura Diego Díaz invitaba a vecinos y visitantes a vivir una de las fiestas más importantes del término. Desde este ayuntamiento y concretamente desde la delegación de agricultura y la de fiesta pues queda invitar a todo lo que es el campo de Gibraltar, la costa del sol y como no también a la serranía de Ronda para que se persone nuestra tradicional feria de la Vendimia que como sabemos se celebra desde los años 60. El alcalde en funciones, Emilio López, resaltaba la importancia que tiene esta fiesta tan tradicional al mismo tiempo que invitaba a todos a participar de ella. Como alcalde en funciones quiero invitar, hacer una invitación expresa a todos nuestros vecinos, a todos los veraneantes, a todos los ciudadanos que residen toda nuestra comarca, que es muy amplia, a que vengan y disfrutéis de este magnífico fiesta de la Vendimia en Manilva, que cada año va a más, que cada año es más importante y que cada año lo ha pasado mejor. Así que no dejéis pasar esta oportunidad que empieza hoy mismo y termina pasado mañana con la gran, con el gran, como se llama aquí en Manilva, Domingo Rosiero. La delegación de fiestas ha comunicado que el lunes 8 de septiembre será fiesta local en Manilva.